¡Hey que pasa chavales! En el vídeo de hoy os he preparado la mejor guía de cómo craftear en los totis Ha quedado un vídeo muy extenso la verdad, pero que está guiado paso a paso Cómo hacer cada método de crafteo para que tengáis un toti La verdad que es fácil entre comillas craftear este año Vais a ver cómo veas porque te está dando las mejoras en la mano Para que tú te hagas las mejoras y tengas tu toti gratis Porque es una locura el crafteo este año en toti, es muy fácil Y antes que nada chavales tengo que deciros que hay un paso que ya el aporte lo da por la cara Por 30 monedas te dan 12 jugadores de oro único Que este paso te acelera bastante Por 30 monedas tienes 12 jugadores de oro único Que te van a hacer necesario y te va a hacer muy fácil el crafteo más adelante Aquí por ejemplo me ha tocado a mí Jiménez, pues bueno, media 83 Y se vale, os lo digo, sorteo de 100.000 monedas Darle me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comenta ¿Por qué hago este sorteo? Pues porque tan bien que lo iba a hacer En el sorteo anterior el ganador no me ha respondido Así que vuelvo a resortear las 100.000 monedas ¿Cómo? Darle me gusta al vídeo para participar Suscríbete al canal y comenta cualquier cosa Buen vídeo Ya estoy crafteando, llevo no sé cuántas mejoras Llevo no sé cuántos toti Suerte a todo el mundo y se vale adentro vídeos de crafteo También lo digo, explico el Bronce Method Pack El Bronce Method Pack es un paso que os podéis saltar Ya tenéis jugadores de bronce en el club Compran monedas de FC24 en UCB La página más barata y fiable del mercado Código Wacky 6% de descuento Link en la descripción del vídeo Este paso es el Bronce Method Pack Que hay que abrir sobre de 750 monedas Para conseguir o tantos jugadores de bronce O para conseguir monedas ¿Cómo se consiguen monedas? Muy fácil Estamos abriendo este sobre Y nos ha tocado una carta que vamos a ver Que es una liga que no es top 5 Así que este jugador no lo guardaremos en el club Para hacer mejoras Tenemos a Magnusson Que este paso, lo digo Este paso es solamente para personas Que no tengan jugadores en el club Pero sí que tenga alguna que otra moneda Tenéis que mirar el precio de cada jugador Mirad, este por ejemplo vale 250 monedas Este lo guardamos Este vale delantero Link one pero segunda Entonces no se vende Tampoco se vende Este entrenador, vamos a ver Tampoco se vende Entonces esto tenéis que descartarlo todo Y los jugadores los guardáis De 750 monedas Hemos recuperado 223 Y ganamos 3 jugadores de bronce Este sobre es a pérdida Pero nos quedamos los 3 jugadores Para una posible mejora Que os tengáis que hacer Seguimos abriendo sobre de bronce Austriaco MC Vale Tampoco vale nada Lo bueno de este método Es que si te toca una carta De la League One Por ejemplo De la Premier Pues esa carta se te va a vender Muy caro ¿Cuánto vale este? Mira este vale ya 200 monedas Tampoco se vende Tampoco se vende Y tampoco se vende Entradora uruguaya Ojo Aquí por ejemplo Esta vale 600 monedas Pues 600 monedas Mira este bronce La vendemos 600 monedas Descartamos 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 600 monedas Más 150 750 monedas Es lo que me ha costado Este sobre Pues gano 4 monedas Y aparte gano 3 jugadores de bronce Gano 4 monedas Y 3 jugadores de bronce Que me llevo gratis Para el club Estáis entendiendo El bronce Metal Pack ¿No? Porque este Es un paso Solamente para personas Que no tengan jugadores En el club Ojito inglés Portero No No es Premier Si fuese Premier Rendo también este sobre Vamos a ver No No vale nada No vale nada Y no vale nada Si Ojito entrado En la Liga Tampoco vale nada Aquí más que nada Los que son Premier Ligas Liguan Ligas que están En el FBC De Liga También Podría ser rentable Si son Liga Conmebol Conmebol También es rentable Español El portero Del Girona Es una Liga Top 5 Pero vamos a ver Si los porteros De la Liga Española Están caros En el caso De que esté caro Vendemos Que pena Que no haya Ninguno Liguan Mirad este Por ejemplo Chavales Este por ejemplo Ya vale más que el sobre Este jugador Vale el 950 Pues lo ponemos A 800 800 monedas Vendemos ¿Cuánto vale este? Nada Para el club ¿Cuánto vale este? Nada Para el club Llegamos 800 monedas 800 y 250 más 800 950 Y 1000 No 1200 monedas Chavales En este sobre He ganado 500 monedas Por abrir el sobre Solamente por abrirlo Con 500 monedas Y dos jugadores de oro Y este es el pronunciamiento Para Tenemos cartita ¿Qué es esto? Argentino Delantero Esto es Conmebol Va a valer caro Aquí también vamos a rentar el sobre Tenemos a Luna Se usa muchísimo Un SBC Uff este no vale mucho ¿Será que no es un equipo top? Vale nada Y nada Chavales Momento de pasar ya Al siguiente paso Momento de pasar ya Al siguiente paso Este es un bronce Top pass Porque hay gente que no sabe hacerlo Os lo he explicado un poco Aquí al principio del vídeo Pasamos ya al siguiente paso Chavales En este paso Tenéis que entregar Ya a los jugadores de bronce Que hemos conseguido Aquí solamente nos piden Un bronce Y nos dan un sobre Que nos garantiza Muchísimo bronce Aquí entregamos este bronce Es una vez al día Este sobre está muy bien Y esto nos facilita bastante Por el tema de hacernos Las mejoras de toti Entregamos otro bronce Y chavales Este paso ya es muy top Este paso es muy top Mejora de bronce Entregamos Y para adentro Ahora Aquí tenemos que entregar Los jugadores de bronce Que hayamos conseguido En el extra anterior Y también en el bronce Este método pack Vamos a abrir Los sobres de bronce Actualizando tienda 12 bronces cada uno 12 bronces cada uno Pues muy fácil Nos vamos a poder hacer Gratis Los dos siguientes SBC Esto lo mandamos al club Son transferibles Son intransferibles Lo mandamos al club Y este también lo mandamos Al club obviamente Sobre jugadores de bronce premium 12 jugadores de bronce Son tres únicos Pero aquí no nos importa Que sean únicos Belga Delantero La liga El device Ojito puede validar Con el device Nada igualmente Bueno una clienta Igualmente es intransferible Otro delantero El del device Lo mandamos todo al club Y una vez lo enviemos Todo al club Tenemos que hacernos Los SBC Que os he enseñado ahora ¿Vale? Favoritos Mejoras de bronce premium Que nos dan Un sobre de plata común Tenemos que entregar aquí Plantitas de bronce Ya estamos viendo Once bronce Y tenemos Los 24 que nos han dado Por dos bronce Más los bronce Que hayamos obtenido En el bronce metal pack Tenemos aquí bronce Transferible Y completamos esto Ya vale Que es muy fácil Completamos esto Para adentro Bien Bien Lo voy a completar Solamente una vez Ya vale Para no tener que hacer Este paso Muy largo Entregamos Nos dan un sobre De plata Una vez Hecho el SBC Que os tenéis que hacer Muchísimas veces Hasta vaciaros El club De los jugadores De bronce Que tengáis Hay gente que no tiene Bronce en el club Y por eso Digo que tenéis que hacer Bronce metal pack Para conseguir bronce Si ya tenéis bronce Pues no hace falta Podría hacer el paso De que os dan 24 jugadores De bronce gratis Y hacer este paso Tenemos que abrir El sobre de plata Común 4 jugadores de plata Pues para haceros El siguiente SBC Os hace falta Estos 4 jugadores de plata Lo abrimos Escocés MC Del Palermo Serie A O bueno Serie B Serie B Y nos dan A Enderson Bien Enderson Ahora Lo mandamos Todo al club Siguiente paso También Muy fácil Muy fácil El crafteo Este año Es verdad Que nos está ayudando A craftear Porque estamos viendo Que estamos consiguiendo Todo muy fácil Ahora hay que hacernos La mejora De plata diaria Que es lo mismo Que la mejora De bronce diaria Son 2 veces al día Mejora de plata Pues mejora de bronce Aquí que hay que entregar Cuatro de plata 1 1 Pues si chavales Hemos conseguido 4 En el sobra anterior Pues entregamos 2 hoy 2 mañanas Como queráis Lo entregamos Tenemos ahora El sobre De mejora de plata diaria Lo entregamos de nuevo Un jugador de bronce De plata Jugador de plata Plata común Y entregamos a Vallejo Jugador de plata Entregamos la plantilla Aquí la tenemos Y ahora chavales Hay que abrir Los sobres de plata Vamos a abrir Vamos a abrir los sobres De plata Que nos dan Lo mismo que antes Pero en vez de bronce De plata Está muy bien Son 2 veces al día 2 jugadores de plata 3 únicos Muy fácil Viene a Por francés MCO Serki O Serki Ya de oro Ya de oro Del Stuttgart Bundesliga Tenemos a Millot Bundesliga También O sirve para Mejoras De ligas Mira Varios Comebol Abrimos Siguiente Sobre Asterizando Liendas Sobre De jugadores De plata Premium Lo abrimos Estadounidense Delante de los centros De la MLS Courage Supongo Bienvenido Si Tenemos a RatsLive 1074 Lo mandamos al club Y una vez la mandemos al club Tenéis que hacer El siguiente paso Bien Actualizando tienda Nos vamos a SBC Estamos consiguiendo ya Ya vamos por los jugadores De plata Y ya Nada de tiempo Aquí ya Chavales Hay que hacer La mejora de oro Diaria Ya sabéis Que hemos hecho La de bronce La de plata Ahora toca La de oro 11 jugadores De oro Nos piden Dos plantillas Esos chavales Cuatro veces al día Te dan 44 jugadores De oro Que es una locura Para las mejoras Aquí Hay que seguir Entregando Jugadores de bronce Aquí hay que seguir Entrando Jugadores de bronce Ponemos que El creador De plantilla Trado de plantilla Bronce Ponemos aquí Menor valoración Intransferible Crear plantilla Y la entregamos Ponemos aquí De bronce Vale Las entregamos Chavales Entregamos la plantilla Activizando tienda Y ahora hay que hacer La de plata Que es lo mismo Entregamos la plantilla De plata Una vez tengáis A todos los jugadores En el club Creado de plantilla Plata Intransferible De menor valoración Entregamos Y tenemos esto aquí Buscamos más jugadores De plata En el club Plata Menor valoración Entregamos todo Esta aquí Y esta aquí Son cuatro veces Al día Así que chavales Haceros las cuatro veces Al día Porque es que Tienen 44 jugadores De plata Vamos a seguir haciéndolo Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo las cuatro veces Que este paso Es súper obligatorio Este paso Es súper obligatorio Chavales Esta era la plantilla De plata ¿Verdad? Tenemos que entrar Esta gente Aquí 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 Y Y entregamos Ya Vale Esta era la de plata Tampoco te tarda nada Lo que más te tarda Es en hacer El broncemetodpad Si tenéis el club vacío Pero si tenéis Carta en el club Os podéis faltar Tanto el broncemetodpad Como incluso El método De conseguir bronce Igualmente chavales Lo de las mejoras De bronce Y plata premium Y la de oro premium La de bronce La de bronce Y plata Son Pues dos veces al día Pero es que La de oro Son cuatro veces al día Te dan 44 jugadores de oro Es una locura Es una locura Esto otro año No estaba Esto otro año No estaba Y de verdad chavales Que si os lo proponéis Podéis conseguir un toti Con esto Porque Os hacéis Muchísimas mejoras al día Sin Esforzaros Porque Las mejoras diarias Tanto bronce Plata Y oro Tenéis que entregar Nada Nada Por entregar Unos cuantos de jugadores Os dan sobre muy bueno Eso si Ya si queréis Seguir aumentando El método Haciéndolo En vez de las diarias Las premium Que también están Muy bien Pero ya Es mayor esfuerzo También Pero tenéis que esforzarnos Un poquito más Craftear Pero si no Pues se vale Tirar solamente Por las diarias Y por esta Que también es una diaria Y muy bien Muy bien Ahí va Mirad Llamo ese Nada Llamo ya Casi tres mejoritas De oro diario Entregamos Hace el estado Tienda Y desafío de plata Desafío de plata Tenemos aquí Platas Menor valoración Entregamos esta gente Estos son ligas buenas Así que Estos también Este Este Un mes Un mes Vale Llamo ya tres Vamos a hacernos la cuarta Como hacernos la cuarta Que son diez jugadores comunes Y uno único Quien sabe Tiene el único Nuestro contotis Quien sabe Tiene el único Nuestro contotis Nunca se sabe Chavales Nunca se sabe Chavales A Samoa Vaya mítico Vale Segunda división Entregamos la plantilla Esta de Platas Y vamos a entregarla De bronce Vamos a entregarla De bronce Aquí está Ya vamos a abrir los sobres Desafío de bronce Trado de plantilla Menor valoración Que mucho estaréis diciendo Guají pero hazlo con el creador de plantilla Ya Pero es que Mirad aquí Mirad aquí Que te mete todo esto Nada Quitamos esto Te mete todo lo de la Conmebol Y esta gente vale en carro De la Conmebol Vale en carro Prefiero hacerlo manualmente Prefiero hacerlo manualmente La verdad Es que lo de la Conmebol Es que vale en carro Y también Si te puede colar Uno de la Ligue 1 Por ejemplo Como este Que no es Ligue 1 Es verdad Pero es francés Hay que entregar ligas Que no Que no vayas a usar En un futuro Un SBC Chavales Y entregamos Y Vamos a abrir los sobres Y vamos a abrir los sobres Chavales Nos dan aparte Sobres de bronce Y sobres de plata También Aparte Para hacernos Nos dan sobres de bronce Para ir recuperando los bronces Y también nos dan sobres de plata Pero ya no vamos a abrir más sobre de bronce Ni de plata Vamos a abrir ya los de oro Como estáis viendo Nos dan 6 cuadres de bronce Y 6 de plata Para que no tengáis que completar El SBC otra vez entero Ya os ayuda Es que os ayuda Es donde están los de oro Sobre de Aquí están Sobre de once futbolistas De oro Este a un izquierdo No sé quién es Mira media 64 Ni tan mal Media 64 Y aparte Los 10 jugadores De oro comune Que aquí no descartéis Lo estoy descartando Para hacer el vídeo Pero no descartéis Oro comune Ya tenemos aquí Once de oro Cartita de oro Holandés Portero Media 61 Media baja Aquí sí Aquí también Tracaría yo a este jugador En una mejora Media 62 Ah bueno 62 Pero igualmente Muy baja media Baja media Lo dicho No descartéis nada No descartéis nada Chavales Astroizando tienda Once cuadres de oro Moso 4 Cartita de oro Francés MC De Niza Turán Media muy baja También Turán media muy baja 79 Turán 79 de media Y vamos a hacernos la otra Vamos a abrir la otra Once futbolistas de oro Cartita de oro Inglés Delantero Platón Villa Dali Si es Dali 85 Si es Watkin Ah Watkin Media baja Watkin 80 de media Chavales Ahora que tenéis que hacer Pues ahora Chavales Tenéis que haceros Tenéis que abrir Todos los sobres De bronce Y de plata Que os han dado Que yo no lo voy a volver a abrir Porque si no El vídeo se asciende bastante Lo abrís Y tenéis que repetir de nuevo El paso de mejora de bronce Pero ahora tendréis que hacer Las premium Porque las diarias Las diarias ya no están Mejora de plata Las premium Porque las diarias ya no están Y pasamos ya al siguiente paso Ojito chavales Porque las mejoras Que hemos abierto Las de oro diaria Te dan sobres de bronce Y de plata Y abriéndolo Me he dado cuenta Que son transferibles Aquí por ejemplo Nos han tocado una carta Que vale 800 monedas Aquí nos han tocado una carta También de la Liga Sudamericana Que vale 500 monedas Y aquí nos han tocado Una carta de la Airy Device Que vale 500 monedas También recuperáis monedas Y hacéis las mejoras De oro diaria Os dices chavales Porque esto es increíble Podéis conseguir Un toti gratis Y además Podéis conseguir Un toti gratis Y además Recuperar monedas Bueno Pasamos ya al siguiente paso Si os quedáis Sin jugadores de oro Tenéis las mejoras De plata premium Que aunque pongan Entrega una plantilla De bronce Para jugadores de plata No te dan jugadores de plata Te dan jugadores de oro A cambio de una plantilla De plata Eso sí Entrega 11 platas Y te dan 5 jugadores de oro Vais a ver Que yo ya las he completado Nos metemos en la tienda Y una vez estando en la tienda Te va a aparecer Sobre de oro común O algo de esto Lo tengo por aquí Sobre de oro común 5 jugadores de oro comunes Abrimos No te va a tocar aquí nada A no ser que haya un toti Que la carta de oro sea común Que no lo hay Pero te sirve también Para craftear Nos dan a Macaskill De media 79 Y eso vale Pasamos ya al siguiente paso Que ya es de los últimos pasos Y bueno Esto es por si os toca Algún caminante repetido Recordad que tenéis la media 85 Que no es un caminante Pero si os toca una media 85 Te dan 7 de oro Y 2 únicos Media 86 Te dan 11 jugadores de oro 4 únicos 87 Te dan 19 de oro 6 únicos Media 88 Te dan 27 de oro Con 8 únicos Y media 89 Te dan 51 jugadores de oro 14 únicos Recordad que un sobre De 50.000 monedas Son 12 jugadores de oro únicos Pues aquí os dan un sobre De 50k Más 2 jugadores únicos Y todo lo que sobre del sobre Te dan jugadores de oro Este sobre es una locura Si os toca una media repetida Prefiero hacerme este tipo de sobre Que me ayuda además Para hacerme el siguiente paso Que ya es el último paso Así que si os toca alguna media repetida No la tiréis en un SBC de un jugador O en un SBC casino Tiradlo en un SBC de esto Porque os va a ayudar bastante Ya al último paso En la plantilla 584 Tienes que entregar Un IFI plantilla de media 82 Que está bien Aquí tenemos también El player pi más 85 Uno de 3 jugadores Más 85 de media Tienes que entregar una plantilla 84 No lo veo yo tan rentable Y aquí lo que todo el mundo está esperando Que mejoras rentan Pues la voy a poner ahora mismo En pantalla chavales En la liga italiana Tenemos un Totti Pero recordad que en la liga italiana Solamente está en el femenino La Juventus Así que no hay Totti femenino De la liga italiana Y en el masculino Tenemos a Teo Lo que hace que las probabilidades Sean muy bajas de Totti Un Totti que es Teo 94 único 64 más 81 Y 15 jugadores más 85 Os he recopilado aquí Las mejoras que yo haría Para conseguir un Totti Tenemos aquí Liga MLS Y MLS femenina Tenemos aquí A Messi Totti Y a Miss Totti Que son muy buenas cartas Y si alguien quiere a Messi Se va a tener que hacer estas mejoras Que tienes que entregar Esta es la premium Tienes que entregar la premium 11 jugadores de oro único A cambio de un sobre Con 11 jugadores de oro Que son 4 únicos Y 7 comunes La verdad que es muy buen sobre Porque recordad que en la MLS Hay muy pocos jugadores de oro únicos Tenemos también La mejora premium de la liga española En la liga femenina De la liga española Tenemos a Bellingham Y en la femenina Tenemos a medio Barça Ligue 1 Mbappé Totti Es el mejor Totti Y además Hay muy pocas cartas De la liga francesa También De oro únicos Premier Yo La premier Va a ser la liga Que voy a farmear A full Que la premier Totti La premier Tiene 9 Totti Tiene muchas cartas De oro comunes Si pero es que tiene 9 Totti Es una locura Tenemos aquí La MLS normal La mejora de la liga normal La liga 1 normal Y la premier normal Que las mejoras normales Te dan solamente 4 jugadores 3 comunes Y un único Que te piden aquí Pues aquí te piden una plantilla De 11 jugadores de oro comunes Que hay que hacer Chavales Los 4 SBC de oro diario Hay que entregarlo aquí Porque pues te dan 44 jugadores De oro comunes Te dan bueno Te dan 40 comunes Y 4 únicos Así que nos va a ayudar A hacernos mejoras gratis Aquí por ejemplo Vamos a hacernos Una de la MLS Una de la liga Una de la league 1 Y una de la premier Venga va Estas son las mejoras normales Primero hay que hacer las normales Primero las normales Oro común Menor valoración Y entregamos Recordar En las normales son 11 comunes para entregar En las normales son 11 comunes para entregar Entregar un ya esto Para adentro Ahora tenemos que Hacernos la mejora de la liga Yo lo he dicho Esto es porque Cada uno tiene sus gustos Pero tenéis que farmear A full la mejora Que ustedes queráis Si os da igual Por ejemplo Ustedes Yo no quiero Mbappé toti Yo quiero cualquier toti Y me da igual Que sea Mbappé Si queréis cualquier toti Tirad por premier Porque hay 9 toti En la premier Que te puede tocar La portera O Bright La defensa Pues te toca Pero si te has solución Un toti Te da igual Por sea Tirad por premier Porque hay muchos toti Que queréis a Messi Específicamente MLS No lo veo mal Hay muy pocos jugadores De oro únicos Que queréis a Mbappé League One No lo veo mal Hay pocos jugadores De oro únicos Que queréis a Teo Teo no No hagáis mejoras De la liga italiana Ni de la Bundesliga Porque si Que Hay totis Hay uno en la liga italiana Y dos en la Bundesliga Pero es que las probabilidades Son muy pocas Igualmente en la premier Hay pocas probabilidades Porque reparas un toti Son las mujeres Parte del juego Es difícil que te toques Si es difícil Pero es más fácil En esas Que en la liga italiana Y en la Bundesliga Entregamos A ver Entregamos Esto es mejor La verdad Que es para conseguir Más que nada Oro comunes Porque Unicos te dan uno Aquí Oro comun Menor valoración Paseco Krasno Karol Sujen Luzhan Romero Andrew Gravara Y Pablenka Entregamos la plantilla Y tenemos ya Las mejoras Normales Las que no son premium Las premium Las abriremos Más adelante Actualizando Tienda A ver Donde están Aquí están Mejora MLS O MLS femenina Cártita de oro Argentino MCO Del Inter de Miami Uff Tenemos a Farias Poca media Tiene 75 de media Farias 75 de media Hecho Todos los tendré que guardar Los guardamos Actualizando Tienda Mejora de la premier Cartita de oro Argentino MCD Vale Tenemos aquí A A Domínguez Tenemos a Domínguez Muy poca media También Domínguez Reguilón UX Y Laia Abrimos el siguiente Sobre Que ahora vamos a abrir A ver Que liga viene ahora League One Femenina O masculina Cartita de oro Si en la delantera 81 de media También Recomiendo Abrir los sobre El viernes O cuando metan Las menciones honoríficas No habráis sobres Ahora Yo lo sobre Cuando el viernes Con el equipo entero Se meten las menciones honoríficas O si Imaginad Que ya mete el viernes El equipo entero Pero la mención honorífica No la mete hasta el domingo Pues abro sobre el domingo Abro sobre el domingo Y tenemos aquí La mejora De La liga A ver Y pasamos ya a la liga premium La mejora premium Tenemos aquí No La tercera derecha Tenemos a Traoré La Real Sociedad Traoré Real Sociedad 80 de media Y pasamos ya a hacer Las mejoras premium De las liga Chavales Con los jugadores de oro Que os dan En cada liga Pues tenéis que hacer Con los comunes Mejora de oro Que te entrega Tu 11 jugadores comunes Te dan 2 jugadores de oro Único Y con el oro único También que te dan Por cada mejora Os lo tenéis que guardar Para meter en la mejora premium En esta mejora premium Te piden ya 11 jugadores únicos ¿Por qué? Porque es una mejora Que es la más tosa Que hay ahora mismo De ligas Entregamos aquí Hay que entregar 11 Vamos a hacernos una De cada liga Sería épico Que tocase todo el día Sería épiquísimo Que tocase todo el día Entregamos aquí Varias Y Rosier Vamos a hacernos 3 de cada liga 3 de cada liga Vamos a hacernos 3 de cada liga Vamos a abrir en total 12 Porque estas mejoras La verdad Que están rotas Vamos a hacernos 3 de cada liga Bueno Esta gente la montré Vamos a hacernos 3 de cada liga Uy Este y todo Vale caro Unas mil monedas Vamos a hacernos otra Esta es la premium Ah es MLS MLS Esta es MLS Hacemos otra Y esto no Y esto no Por cual es mi moneda Tierra y corre Ya vale Mejoramos en no 3 de una Una de otra Dos de otra Y tres en otra Porque si no Que los oro comunes Se van rápido Y hay que iniciar De nuevo El ciclo de parmeo Hay que iniciar De nuevo El ciclo de parmeo Y la verdad Que se tarda un poco En parmear Esta es liga femenina Liga femenina española Vamos a hacernos aquí Y al final español Vamos a hacernos dos Vamos a hacernos dos Liga femenina española Bueno Liga femenina española Digo porque Es que hay muchas cartas femeninas También está un Bélingon Pero es que aquí Más que nada Son cuatro jugadoras Del Barça Que salen toti Cuatro del Barça Que salen toti Vale Ya dos de aquí Ahora si League One Vamos a abrir uno Porque League One Está toti Mbappé Pero están los centrocampistas Así que League One Centrocampista No hay toti No hay toti Ahora mismo Así que no lo hagáis este No lo hagáis Porque está toti Centrocampista Renard Que es defensa Y Mbappé Que es delantero Y ahora mismo No salen sobre Ni Renard Ni Mbappé Premier Si Porque Premier Está Debrain Que es centrocampista Está Rodrik En centrocampista Y centrocampista Femenina Están No No hay Premier Están Rodrik Y también está Pues Debrain En el Barça Femenino Que las mejores Como eso Pues te puede tocar Bon Mati Putellas Hansen no Porque Hansen es delantera Y Bellingard Y Bellingard Bueno vamos a hacer un mejor Una Porque me he dado cuenta Que solamente está De Braini Rodrik Y que no está Las nueve cartas Como he dicho Las nueve cartas Estarían el viernes Ahora mismo están De Braini Rodrik Aquí por ejemplo No nos va a tocar nada Porque Messi No está Smith No está Porque son delanteros Así que vamos a guardar Las mejoras Que he hecho Y esto es un ejemplo Para que veáis lo que toca Mirad Medio 85 Medio 85 No está acabo Y si te toca repetir Pues te hace una mejora De la tosa O mirad Aquí lo mejoro único Lo mejor único sería Para meterlo de nuevo En la mejora Los sobres Los vamos a guardar Para cuando está el equipo entero Que salgan de nuevo Messi y en mí La Premier En Premier A ver En Premier La verdad que está De Braini Rodrik Inglés Lateral derecho Tottenham Neville 84 Neville de 84 Además estamos viendo Que salen buenas medias Neville 84 y media Son buenas medias Son buenas medias Esto sería de nuevo Para el ciclo Pero no voy a ponerme A ciclar sobre aquí Ahora mismo Liga femenina Cartita de oro Rolfo O 67 de media O sea vale O 67 de media Que no hemos llevado gratis O 67 de media Que no hemos llevado gratis Rolfo es muy buena media Rolfo es muy buena media Y encima de todo Se vale el Rolfo A tener un transferible Rolfo es transferible Pues Perfecto Perfecto Rolfo Nos vamos a hacer Una mejora De Medias 87 Vamos a ver Que sacamos la mejora De media 87 Para la gente Que lo quiera ver Que tal Pues Perfecto Mejoras repetidas Mejoras repetidas ¿Dónde está? Aquí 19 jugadores de oro Y 6 únicos 19 de oro Que son 6 únicos La otra al izquierdo Rolfo Aquí tenemos a Rolfo Que la entregamos Notarás Esta mejora Con 19 jugadores de oro Increíble mejora Tienda Una sobre Tendrá que poner aquí 19 de oro Es que no No la ha abierto Esta mejora 19 jugadores Aquí está Rolfo Rolfo 19 jugadores A ver Cantita de oro Defensa Digo Otra vez Rolfo De la Juventus Femenino Tenemos a Sembrandt De media 82 Pero es que esta mejora No es para sacar media Esta mejora No es para sacar media Hay gente que ha sacado Toti Buenas medias Es por la cantidad De oro Que te dan Es por la cantidad De oro Que te dan Y vamos a abrir Otra mejora De la liga femenina Y española Es que digo femenina Porque es que hay muchas cartas Basta Pero no es femenina Es española Mejora de la liga Es española Cartita de oro MCO Del Madrid 84 Pues se vale Este sería el método De crafteo El mejor método Que hay actualmente En los Toti Lo dicho Si os hacéis mejoras De liga O cualquier mejora Que no sea la de centro campista Por ejemplo Ahora están los centro campistas Pues podéis abrirlo ahora Cualquier otro tripo de mejora Craftear Pero guardarlo Para el viernes Y si os hacéis Darle un gusto al vídeo Suscribiros a los canales Si no seáis suscritos Suerte a todo el mundo En el sorteo Y comentadme En los comentarios Si os ha tocado algún Toti Adiós ¡Gracias!